¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien en este vídeo, pues les traigo un unboxing de la Birchbox, mi cajita favorita de cositas de muestras y todas esas cositas que nos traen, nos encantan. Así que llevo ya cuando me llegó, ayer, me llegó ayer, quizá como que con una tentación increíble de abrirla, pero dije no voy a abrirla en el vídeo, así que vamos a comenzar. Esta cajita siempre viene súper súper apretadita, y la del mes pasado me llegó tan y tan tarde, tardó casi un mes en llegar, y esta llegó súper temprano. Estas cajas siempre son tan difíciles de abrir. ¡Ay, Dios! ¡There we go! Hay que abrirla por el otro lado y empujarla. ¡Toki doki! ¡Oops! ¡Miren qué bonita! Esta, a diferencia de las otras que ya he mostrado, esta sí me gusta. Esta la veo bien bonita, y se ve... ¡Ay! Yo sabía que me faltaba algo, mi sortija. Me siento así como que necesito algo. Anyways, esta verdaderamente sí me gustó. Me gusta que se ve femenina, y sí. La primera que les enseñé, el primer vídeo, y esta, me han gustado. Me gusta mucho. Dice, you are beautiful. Tú eres preciosa. Miren qué bonito el papel. Este papel lo voy a guardar para un regalo o algo así. Esto funciona, no lo boten. Esto para meterlo en un regalito, así mismo en una cajita, funciona de maravillas. Así que saca uno de apuros. Ay, no sé ni por dónde empezar. Ay, esta vez no trajo como cajita de sorpresita. Anyways, vamos a comenzar. Y lo primero que les quiero mostrar es esto, que es de la marca Dr. Brand. Dice que es Pornomore. So, entiendo que este, como que, no más poros. Vamos a ver. ¿Qué tal? Dice Pornomore Cleanser. En full size cuesta 40 dólares. Y es diseñado para pieles combinadas de mixta a grasa. Dice que ayuda muchísimo a eliminar o desaparecer esos poros abiertos. Así que es como que perfecto para esas personas que padecen de acné y tienen muchos poros bien dilatados. Y dejando una piel súper limpia, fresca y suave. Así que, mmm, vamos a ver en qué huele esto. Huele un jabón como de medicina. No tiene un olor así rico. Con un olor agradable. Me parece bien. Así que voy a estar probándolo esto porque yo no padeco de acné y mucho menos tengo poros así bien abiertos. Pero sí tengo uno que otro aquí, al ladito de la nariz. Así que lo voy a estar probando a ver qué tal. Lo próximo que les voy a estar mostrando es este producto que ven por aquí, lo más chulina aquí. Se ve súper lindo. Esto dice que es un... Ah, mira qué chévere. Esto es un eye cream que es para el área de los ojos con cafeína. Es 100% puro y natural, 100% vegano. Y vamos a ver qué demás dice esto. Dice que tiene sus ingredientes que tiene, ayudan muchísimo a las líneas de presión. So, es un anti-envejecimiento. Y también que aclara muchísimo en lo que viene siendo la oscuridad de las ojeras. Y también que suaviza el área, dejando una piel bien radiante en dicha área. Así que su precio natural, su precio original, cuesta 24 dólares. No está mal para hacer una cremita de... Para esa área. Y me imagino que viene más grande que esto. ¿Cuánto trae esto? 8 ml. Eh, it's ok. Miren, todo este frasquito está lleno. Esto da para muchísimas veces porque solamente uno se tiene que aplicar bien poco producto en esa área. Anyway, tiene un montón de frutos y cosas naturales con las que está hecho, diferentes plantas y etc. Entonces, pues sí, esto me parece que está súper cool. Y lo voy a estar utilizando demasiado de mucho porque me encanta esa área. Es como que yo la cuido muchísimo. Y el aceite de coco me ha encantado porque me ha rellenado ciertas... No he rellenado, pero siento que tenía varias líneas de presión en esta área. Y siento que no las veo. No sé si es que está tan hidratada el área y tan saludable que no se reseca además y no se ven. I don't know qué está pasando en esa área, pero sé que el aceite de coco está haciendo algo milagroso. Así que esto lo voy a estar utilizando muchísimo. El próximo que les voy a estar enseñando es este spray de la marca Rust. Esta marca... Yo he probado solamente un shampoo de ellos y no tuve muy buena experiencia porque me dejó el pelo bien, bien duro. Pero eso es cada cual tiene diferentes resultados. Así que me imagino que tendrá mejores resultados en otras personas que a mí. Así que a mí la persona del shampoo no me gustó para nada porque me dejó el pelo duro. Pero esto dice que es un elixir mist. Así que da brillo en el pelo y además ayuda a proteger el pelo del calor, de las tenanzas, blower, etc. Sin fijación. O sea que no te deja el pelo duro, ni laca, ni nada de eso. Quiero probarlo. Pero aquí. Es como una agüita. Huele súper... Huele súper rico. Huele divino. Pero es como una agüita medio aceitosa pero se desaparece el aceite. No se siente pegajoso. Se siente bien suavecito. Y déjame ver qué más dice. Esto está brutal. A mí me encanta que me manden estas cositas así para el pelo porque yo amo cuidarme el cabello. Dice que te ayuda a proteger el calor, del calor de las tenazas, te ayuda a proteger el color si te das tinte para que te dure mucho más tiempo el tinte en el cabello. Y también te ayuda a proteger el cabello de los rayos ultravioleta. Me fascina. Y dice que es de absorción rápida, al instante, dejando un acabado brilloso en tu cabello pero no grasoso. ¿Me entienden? No sé si me entienden. Pero... ¡Ay! ¡Qué chívere! Es como con Miss Bean Chuchin. A un tarla. De verdad que huele súper, súper rico. Me encantó esto. El otro que les enseñé de la otra cajita que es rojo. ¿Dónde está? Yo lo tenía por ahí. Anyway, no sé dónde está ahora mismo. Pero ese yo lo he estado utilizando muchísimas veces. Me encanta. Que el que... No sé si se acuerdan que les dije que olía al brown sugar. Es riquísimo. De verdad que deja el pelo hermosísimo. Así que... ¿What? O sea, yo estoy tan emocionada con el producto. Y cuando veo el precio... ¡Oh! ¡My goodness! No me atrevo ni a decírselo. En su tamaño normal. Esto. Yo quisiera saber cuánto trae porque esto... Dice que cuesta 165 dólares. ¿Qué tiene esto? Ya se me quitaron los amores de esto. O sea, esto trajo una onza. 1.1 onza. Y esto yo lo tengo que cuidar. Y esto yo lo tengo que usar. Deja a ver si esto no se pira. Esto yo lo tengo que usar una vez cada dos meses. Para que me dure. Hello. 165 dólares. ¿Sabes quién va a pagar esto, verdad? ¿Sabes quién me lo va a pagar? ¿Sabes quién me lo va a pagar? Me llegó este sobrecito que dice que es... Malin Plus Gois. Tiene vitaminas para hidratar el rostro. Esto es como que bruta todavía con la otra noticia. Del precio. Anyways. Tiene vitamina E para todo tipo de rostro. Y ayuda a que tu rostro esté hidratado. Y se absorbe súper rápido. Tiene ácido absorption. Y pues te ayuda muchísimo al rostro. Esto es... Vamos a leer bien. Este tiene uvas para... Espérate. ¿Qué es esto? Ah, porque este es el bono. Ok, ok. Estoy hablando... Ok. Vamos a hablar entonces primero de este. Es de la misma marca. Malin & Gois. Tiene uva para limpiar el rostro. Sobre esto es una limpiadora facial. Huele bien. Huele bien. Suavecito. No tiene un olor así fuerte. Ni desagradable. Ni que te vaya a intoxicar. Anyways. Dice que los... Frutos que tienen estos cítricos. Ayudan a disorber el aceite. Y ayudan a limpiar súper bien. Y a controlar los... Este... Espinillas negras. Y balancear el pH natural de la piel. Así que esto me parece súper brutal. Déjame ver el precio primero porque... Ok, 25 dólares. Estamos pasables. Entonces, pues me mandaron aquí... Una cremita de muestra que fue un bono. Es oil free. Así que... Muy bueno porque yo tengo la piel mixta a grasa. Cremita en su tamaño normal. Y pues tiene un costo de 45 dólares. Y me queda una cosa. Así que lo quise dejar para lo último. Porque sé lo que debe de ser. Y me imagino que es un labial. Miren qué cosita más linda. Me encantan los labiales. Esta es la marca Mali. O Melly. No sé cómo lo dirían los gringos. Supongo que Melly. Anyways. Es... Dice que es un high shine liquid lipstick. Pen. En su tamaño normal. Tiene un costo de 32 dólares. Muy carito. Huele súper rico. Divino. Dice... Esta ultra brillosa fórmula. Tiene como que todo en uno. Es un lip gloss. Es un lip primer. Es un lipstick. Y es un lip liner. Todo en uno. Se siente súper, súper cremosito. Y es súper pigmentado. Como pueden ver ahí. Miren. Ay. Estoy que me quito el que tengo puesto. Y me pongo este. Está bellísimo. Para esta temporada de otoño. Miren qué bello. Es como un rosita. Así subidito. Viejo. Bueno chicas. Estas fueron las cositas que me llegaron en la cajita de septiembre. Beachbox. Esta vez déjame decirte que te votaste. Porque me encantaron todas las cosas que me traíste en esta cajita. A diferencia de la otra que quizás me gusta todo. Pero una cosa resalta más que la otra. Creo que en esta cajita todo me gustó. Porque son productos que normalmente pues yo compraría. Porque son para cuidado facial. Para el cabello. El labial. El labial. Hello. Me encanta el labial. Anyways. Me encantó todo. Todo lo voy a estar utilizando. Y esto me encantó tanto de primera impresión. Y mira. El cabello se siente súper suavecito. Y el labial. Y el rosita que dejo. Pero es demasiado caro. Anyways. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Dedito arriba si te gustó el video. Coméntame en la parte de abajo si te llegó en la Beachbox. Déjame algo de estos productos que tengo en esta cajita. Sígueme en mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Siempre les dejo los enlaces en la parte de abajo. Así que será. Hasta la próxima mis amores. Bye. Chau. 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 Chau.